Los primeros cuatro coches del tren 19-20 sin fuego Sabana quedarán como nuevos para el próximo 10 de abril al concluir las labores de reparación iniciadas el pasado 20 de marzo. El reporte más pesado consistió en lo que es el sistema de rodamiento de truck, el sistema de aire, el sistema de choque y traición y a la vez también se acomete remorzamiento en lo que es la chapistería y pintura de la carrocería, así como también devolverle toda la parte del confort, reparaciones de piso, pared, techo, iluminación. De fabricación alemana, tras más de 10 años de explotación aquí, el estado general de los carros era evidente. La indisciplina social también acelera un poco más el deterioro de nuestros equipos, el llamado a atención también que los cuiden, los preserven para que tengan, alarguen su vida útil y así puedan obtener un mejor servicio en los trenes. A unos 20 mil pesos asciende la inversión de la unidad básica de talleres ferroviarios, cuyas brigadas devuelven a lo viejo y cansado no solo el vigor, sino también el lustre de antaño. Se nos ocurrió elaborar un diseño bastante sencillo, un diseño que transmita frescura, que transmita identidad nacional, amor hacia nuestra profesión. ¿Y el elefante dónde es? Bueno, el elefante quizás fue nuestro modesto homenaje al equipo de Sin Fuego, que bien ganado se tiene ya en nuestros corazones. Y queríamos sustituir el logotipo tradicional nuestro del camarón de Sin Fuego por el elefante para, por donde quiera que pase este tren por todos los pueblos de este país, sepan que ya este es el tren de los elefantes y que ya hay que contar con él ya. De tal suerte, cuando al cabo de una segunda y futura etapa queden listos los cuatro coches restantes, para un total de ocho, el tren que une a Sin Fuegos y La Habana hará más pasajeros, de hecho, 310 kilómetros de línea sur. Jan Zulier García, Notisur.